Parece que aún no han llegado Luffy y los demás De seguro se volvieron a perder Sí, él es el que siempre se pierde ¿Eh? Al parecer llegué más tarde a la creya Incluso ahora está aquí ¿Ya habrá llegado Nani-san? ¡Oy! Marimo, no te vayas a creer mucho Solo porque llegaste antes que yo ¿Eh? ¿Dijiste algo, cocinero de cuarta? No te pongas muy bravito Estuve dos años en el mismísimo infierno Y sé que te puedo superar fácilmente Pues ya veremos los resultados No te sientas tan mal, cocinero Incluso nuestro capitán llegó más tarde que tú Típico de nuestro capitán ¿Eh? ¡Vaya! Se ven muy fuertes tras estos años ¿Qué les parece un pequeño combate de calentamiento? Mis katanas y yo Estábamos ansiosos por una práctica No me quedaré atrás de ustedes Les demostraré de qué estoy hecho No me quedaré atrás de esas tres Parece que soy el más fuerte De los tres Ya lo sabía Luffy No te emociones de más Esto es solo una práctica de calentamiento ¿Recuerdas? Además No creo que Cejitas domine el haki Puedo patearte al trasero cuando yo quiera ¡Pelo de musgo! Chicos Se han vuelto muy fuertes ¡Qué bueno que los encontré! Es cierto Además Es bueno que la marina no nos esté buscando para variar La verdad Me vieron hace algún tiempo Y nos están buscando en esta isla Así que mejor Vámonos Que hice un pequeño destrozo Cerca de aquí al comer ¡Idiota! ¿Por qué no nos dijiste antes? Bueno mejor vamos Que de seguro el Sony está a punto de dejarnos Zarpará en unos minutos ¡Luffy! ¡Eres un idiota! ¿Qué? ¿El Sony nos va a dejar? ¿No puede esperar por ver a Robin? ¡Ise o Ani! ¡Ise o Ani! ¡Oh! ¡Oigan, niñas! ¡Apúrense! Parece que siempre tu prioridad son las mujeres ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ustedes nunca cambian! ¡Vámonos! ¡Fuerte el aplauso por favor para nuestro grupal de One Piece! ¡Sí!